Muy bien, Francisco Perdomo es criador de ganado Brahman de Hacienda El Edén, de Concepción Norte, Santa Bárbara Departamento. Desde que Francisco hoy nos va a hablar un poco sobre la cría de ganado Brahman Blanco, básicamente, que es la mayoría que tiene acá. Francisco, gracias por atendernos y para que podamos interactuar un poco, para conocer sobre esta raza de ganado. Bueno, primero, gracias a ustedes por la entrevista y bienvenidos a Laga. Y le hacemos la invitación a las personas que vengan a ver bonitos ejemplares, buen ganado. Y pues, en la crianza de los animales es un proceso desde que están pequeños. ¿Estos animales ustedes los conocen todos? ¿Han pasado por más desde pequeñitos? Desde pequeños empezamos a trabajar, estamos con Brahman Gris, y bueno, es un proceso largo, de mucho trabajo, para traerlo así de bonito. ¿Ustedes están viendo, va, el espectáculo que tenemos acá de animales? Si quieren, vayan mostrándonos aquí para que hablemos de qué onda los animales. Vámonos de acá para que vayamos aquí. ¿Estos animales son mansos todos? Todos también, todos son mansos. Buena mansedumbre. ¿Es algo natural o ustedes lo van haciendo así? No, hay que hacerlo, hay que trabajarlo. Por ejemplo, este es un ternero de nueve meses de edad. Nueve meses. ¿Y anda en cuántas libras aproximadamente? Anda como en 900 libras. Sí, sí, está aquí. ¿Pesado el Brahman? Pesado el animal este también. ¿Y este cómo se llama? ¿Tiene nombre usted? No, este no tiene nombre, es un número. ¿Ustedes mueren estos solo por registro? Por registro y número. ¿Este día qué es? ¿19 de mayo este? ¿De cuándo no? No, no, no. Mire, el WS-012 es el número de la mamá, y el JTH-19 sobre 5 es el número del papá, un toro de Estados Unidos. ¿Así es el registro entonces? Es el registro de la mamá y del papá, son toros de inseminación. O sea que ya el que sabe de esto, ya ve esos números, ya sabe la procedencia. Así es, ya sabe la procedencia de dónde es, porque ya hoy el comercio usted sabe cómo es, va, entonces ya las personas ya saben los nombres de los toros famosos de Estados Unidos. ¿Por qué, Francisco, pero cuáles son las principales bondades por las que usted puede convencerme a mí de que yo le compre un animal de estos? Bueno, para empezar, el que viene a comprar ya es ganadero, entonces él ya conoce el animal, se fija en la amplitud del animal, que tenga buenas patas, que sea amplio de, ¿entiendes?, de barril. Este tenemos un ternero de 11 meses, igual, Brahman, hermano del toro de padre, ¿va?, del que usted primero. ¿11 meses? Sí, 11 meses. Y aquí tenemos un ternero de 8 meses, hijo de príncipe de Cihuacán, un toro que nació en Guatemala y se lo llevaron para Estados Unidos. Ahora ya el semen se está trayendo de allá. ¿Y va a pasar como que es americano este, vaya, y el chapín? Bueno, pero para que los gringos lo hayan llevado, es porque es un buen ejemplar. Sí, no es así nomás, ¿va? No, no es así nomás, así. Ok, entonces aquí estamos hablando de qué, de un doble propósito, ¿no? Bueno, para... Sí, doble propósito, ¿va?, porque también se saca para la carne y para la cría. Sí, pero así como estos están básicamente como para genética, ¿verdad?, para mejorar la genética. Para reproductores. Así es, para que un reproductor mejore la genética. ¿Qué porcentaje tienen estos de pureza? Ya andan alcanzando ya el 100% casi, sí. Ahí va porque se ha ido, son nueve años de estar trabajando ya en esto. ¿Ha ido mejorando cada día? Sí, cada año se va mejor para traer lo mejor. Ok, entonces, si a usted le tocara hacer alguna observación, alguna crítica a estos animales, ¿hay alguna que a usted le gustaría ver algo mejor en su rasgo físico? No, 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 están bien así los animales. Es que miren, son animales de potrero y de establo, ¿me entienden? Entonces, ellos están un rato en el potrero, luego se traen al establo, entonces, son de combate, pues, ¿me entienden? Sí, entonces, ¿verdad? Calidad, pues. Calidad, calidad, sí. Entonces, estos animales, Francisco, ¿a qué edad comienzan ya ellos a reproducir? Para más seguridad, ya de 22 meses en adelante, ya usted puede echarlos a trabajar, ¿me entienden? ¿Ya de los 22 meses? Ya de los 22 meses. ¿Hasta cuánto? No, pues, ahí el dueño mira, porque también pasa una cosa, se llevan un toro, empieza a trabajar, y usted sabe que al tener las crías grandes que ya empiezan a ponerse en celo, hay que sacar el animal, hay que apartarlo, para que no vaya a agarrar las mismas hijas. ¿Cuántas vacas recomiendan tener por cada reproductor de estos? 30, de 30 en adelante ya le paga tener un toro, sí. ¿Las atienden las 30 bien? Sí, sí, claro, las atienden. ¿Para el toro? Por eso, por eso es toro, así es. Entonces, y en cuanto a las hembras, Francisco, también tenemos hembras de... Tenemos tres hembras. Tres hembras, ¿verdad? O sea, ok, pero acá tenemos ya otro que ya tiene ya otra coloración, ¿verdad? Ya se ve diferente. Sí, sí, pero siempre es igual el brahman gris. Ellos siempre pasan como brahman gris. Así es, señor. Bueno, hay gente que le atrae también ver, ¿verdad? La coloración del animal. Sí, pero... Sí, el pigmento del animal, por ejemplo, de este es mejor. Entonces, tiene mejor pigmentación. Este salió un poquito más como tirando acolorado, pero igual se va como gris. Porque son hijos de padres gris. Sí, ¿verdad? Sí, sí. Y este, ¿qué edad tiene? Este tiene 16 meses. 16 meses. Así es. 16 meses de edad, ¿verdad? Y son animales grandes, ¿verdad? Y fuertes. Sí, animales que llevan buen desarrollo. Y este, pues este, le dan también algún nombre a ustedes, ¿no? No, no. Todos vienen por el número. Este, ¿de qué? ¿De quién es hijo? Este es hijo de... De un toro B8, de Estados Unidos. Es que todo, todo es de inseminación. Solo andamos uno que es monta natural, la 059. Es la única que es monta natural. De ahí todo es de inseminación. ¿Qué diferencias físicas podemos nosotros observar al ver esto? Pues, usted ve, casi es igual. Pero, ya con inseminación, ya el animal ya tiene un nombre. Si me explico, ¿va? Ya son hijos, vaya, por ejemplo, este es hijo de Aston, manso. Un toro de Estados Unidos, ¿va? Este es hijo de capitán. Entonces, el comprador, ya al oír esos nombres, dice, ah, ya sabes, para dónde viene. Ya, sí, entonces. Y el toro, la de la novia que es de monta natural, pues es un buen toro. Un toro que se sacó del doctor Ricardo Vendaña. Y ahí, así es. Y calidad también, ¿verdad? Entonces, ok, entonces, este, todos estos animales están disponibles. Están disponibles. Los toros, todos están disponibles, están a la venta. Solo las novias no. ¿Toro entonces de 12 a 8 meses? Tenemos toros de 8 meses a 17 meses. Eso es lo que traemos ahorita. ¿Los valores de estos, Francisco, se pueden dar? No, lo maneja ya el dueño de los animales. ¿Para contactos, Francisco? No, no, sería el 9706-5920. 9706-5920, ¿verdad? De ahí para contactos, para estos animales, ¿verdad? Para poder comprar Brahman puro. Brahman puro, así es, señor. ¿Pero es que ustedes aquí en esta Hacienda de Edén le hacen más énfasis y trabajan más con Brahman gris? Solo con Brahman gris. Sí, es la única línea. Es cuestión de gusto, es esto. Es cuestión de gusto. El dueño es el que manda. Entonces, Francisco, le agradecemos, ¿verdad?, su atención y habernos dado acá un poco el conocimiento, ¿verdad?, que usted conoce. Estamos a la orden. Justo. Aquí está, miren, desde Hacienda de Edén, pues en este segundo segmento de su noticiero, hora clave productiva. Vamos a Compromiso Comercial y venimos con más. Compromiso Comercial y venimos con más.